¡Fuera! ¡Toma boca! ¡Gracias! ¡Fallo! ¡Bueno, por último de Malaco nos despedimos! ¡Gracias a todos por estar aquí! ¡Cuántos! ¡Ya! ¡Vivala, por último de Ma ¡F análisis decampo! ¡Bueno, un libro! ¡Pie-Pie-Pie, que pones en ambifístimo! ¡Agera! ¡Pie-Pie! ¡Pie-Pie, que pones en advertising! eldau y tenía eso sana si murie viviendo el beliefs ¡FIRE! 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 ¡Era la zapatilla, boludo! ¡Vamos, del solo! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡FIRE! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, loco! ¡Esto fue Cauti!